Una lamentable noticia acaba de conmocionar al mundo del ciclismo colombiano, luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Luis Hernán Díaz Villegas, a los 76 años de edad. En este vídeo te estaré dando todos los detalles al respecto, pero antes me gustaría invitarte rápidamente a que me regales un like y te suscribas a este canal activando la campanita, de esa manera me estarías apoyando. En las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento de Luis Hernán Díaz Villegas, gran figura del deporte colombiano en la década del 70. Hernán Díaz, o mejor conocido como la bala colombiana, por su gran desempeño sobre la bicicleta, nació en Buga el 5 de septiembre de 1945. Aunque durante gran parte de su vida tuvo la vitalidad de un deportista de alto rendimiento, un cáncer empezó a deteriorar su salud desde hace un tiempo y a la edad de 76 años falleció en la ciudad de Cali, donde era atendido por la enfermedad que padecía. Según medios de comunicación colombiano, las complicaciones de salud de Hernán Díaz iniciaron en la noche del martes, cuando tuvo que ser trasladado del hospitalizado Valle de Lilia a la clínica Rafael Uribe. Pese a los esfuerzos por parte del personal médico, el ex ciclista no soportó y falleció. Definitivamente una lamentable noticia. Paz para su resto y mi más sentido pésame para sus familiares y amigos.